Audio Electrónica Digital, la casa del DJ, y quien les habla, el 8456WM, Valdemaro Martínez, nos complacemos en presentar el poder de DJ Alta. Muy vieja, dicen que vive un fantasma, era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó, y no solo en esa casa, mis amigos la quieren amar, porque dicen que si vivo a mi, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín veo su cara, junto a la casa veo su voz, miro su fotografía, y mi corazón se partió, enamorado de un fantasma, noche tras noche veo pasar, y que me dicen que me hicieron por siempre, me verán. Cero música mal hecha, cero música de mal gusto, pura crema, para que te pongas a bailar, a rumbear, y a gozar, con el DJ Rumbero de Venezuela. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín, siempre juramos amarnos, sin saber que iba a morir. Vivo solo en la casa, vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren amar, porque dicen que si vivo a mi, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín veo su cara, junto a la casa veo su voz, miro su fotografía, y mi corazón se partió, enamorado de un fantasma, noche tras noche veo pasar, y que me dicen que me dicen que en el cielo por siempre, me esperará. Música Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo, la abandoné. Música Una tarde de fe, yo la veía, era feliz, y solería, y me enamoré, aquella niña, ella también, confió su amor. Música Una tarde fue, prometí, ante Dios, siempre amarla, nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Música Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no, pero será mi castigo, no verle jamás. Al control de las mezclas, hoy, por primera vez, DJ Yalda. Lo queetes yoて incluir, lo que es amor, enamorado. Tal vez, de alguien, que nunca me querrás, que nunca sabrás, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo Ya veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Donde vayas, te hablarán de mí Porque yo estoy en todas partes Aquí y allá, DJ Yalda Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo tanto soñaba Ser felices lo son Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre, sofre Mientras más sueño, más te enrolla Y si no me querías Si me ibas a cambiar Por qué me dejaste Por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sofre, sofre No debes dudar No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Debo partir Y tú Una sonrisa Una sonrisa Y hoy, sofre, sofre, sofre Y hoy me disculpo Y tú comprendas que solo fue una aventura Que sin tus besos y sin tus caricias Vivir no puedo Y me hace bailar cuando tú me dices Te quiero Tus besos Tus besos Caricias Sé que nunca lo podré olvidar De mi mente no puedo borrar Tus besos A esos besos Caricias Cada noche quiero recordar Esos besos Que tú sabes dar Vengo, mamé Toma esta flor Asentando mi error En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día Amar yo Lo descubrí Pues no dejo De pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí ¡Qué máquina! Subtitulado por Jnkoil